Poco después de haber despegado de Lima, el vuelo comercial LA-2369 de la aerolínea LAN tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Pisco al promediar las 13 horas con 54 minutos luego que recibiera una alerta del Centro Nacional de Control de Tráfico Aéreo sobre la supuesta existencia de una bomba. Inmediatamente el piloto de la nave pidió autorización a la torre de control y se activaron los protocolos de seguridad conforme a la Ley de Seguridad de la Aviación Civil, el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, entre otros. Desde el aeropuerto de Pisco llegaron varias unidades de bomberos y de la Policía Nacional para ayudar con la evacuación de los 83 pasajeros y tripulantes. La aerolínea, a través de un comunicado en sus redes sociales, informó sobre este altercado y que estaban planificando la continuación del vuelo que tenía como destino final Santiago de Chile. Esta tarde fueron tres vuelos de la aerolínea LAN los que tuvieron que ser desviados aterrizando uno de ellos en Rosario, Argentina, Santiago en Chile y este en Pisco. ¡Ereo! Gracias por ver el video.